Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, queríamos mostrarles una cañita que entró de la marca Colony La verdad que está muy linda El modelo se llama Blanca Grande Es 4,20 metros en 5 tramos Pasadillos de óxido de aluminio La caña es toda de grafito Y lo más lindo, el precio entró en un precio promocional Abonando en efectivo o transferencia Tienen 30% de descuento Aprovechenlo, es una caña que la pueden usar Tanto en el río como en la laguna Para pescar de costa, la verdad que es muy versátil Es muy liganita Y está muy buena Así que bueno, aprovechen Tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla Nos escriben por Facebook, por Instagram Nos llaman al teléfono Así que aprovechen esta promoción Ahora estamos en plena temporada P.G. Rey No se lo pierdan, vengan a buscar su Blanca Grande